En Estados Unidos, Fiscalía pide a juez no conceder libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Genaro G. Esto luego de que ofreciera dos millones de dólares, ¿de dónde lo sacó? Para salir de prisión por miedo a contagiarse del coronavirus. Los fiscales consideran que ese no es un argumento suficiente para ser liberado, pues tiene acceso a agua caliente y jabón. Además de que puede autoaislarse como el resto de los reclusos.